Manuel Marrano, ustedes saben quién es Manuel Marrano, alguien no sabe quién es Manuel Marrano, está de visita por allá por Rusia, ahora todo es Rusia, 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 o sea que yo le da por temporada, ahora en Rusia entonces está Manuel Marrano probando un nuevo modelo de Lada. El modelo se venderá en unos 25 mil dólares estadounidenses, bueno por lo menos intentarán venderlo en eso, el primer ministro cubano propuso el jueves la Unión Económica Euroasiática, a la Unión Económica Euroasiática, la creación de un parque industrial de esta organización post soviética en la zona especial de desarrollo del Mariel, que la van a promovido con poco éxito entre el empresariado extranjero, a ver si a los rusos si le venden algo ahí. No hay nadie más querido morder, vamos a ver el video. Gracias. el precio está en correspondencia con la calidad esto es lo más importante esto está gracioso porque mira tenemos más fragmentos y más intervenciones de Marrero en esta visita y yo quiero que usted antes de ver los siguientes materiales usted se fije en una cosa compara el Lada en el comunismo y compara el Lada en el capitalismo, ya vamos a empezar por ahí, usted se acuerda lo que era un Lada con aquel asiento guagua y la cosa rígida y el Ricky Raka, Ricky Raka y empuja la palanca y dale para atrás, eso era el Lada bajo el comunismo Rusia despreció el comunismo, sigue con dictadura, pero vamos a separar los conceptos, ok, el sistema económico lo cambió al capitalismo y estableció el mercado y esas nuevas fábricas tuvieron que adaptarse y competir en el mundo capitalista este es el Lada capitalista, cuál te gusta más para empezar cuál te gusta más, el Lada comunista o el Lada capitalista te pregunto ya para empezar por ahí bien ahora vamos a escuchar a Marrero y yo quiero que usted escuche y analice si Marrero está hablando de cosas comunistas o Marrero está hablando de términos de economía capitalista y después tú y yo vamos a llegar a una conclusión aquí pero yo quiero que tú escuches a Marrero a ver si tú lo escuchas hablando de los trabajos voluntarios a ver si tú lo escuchas hablando del esfuerzo decisivo del sacrificio de los compañeros de la trinchera de hoy más que nunca necesitamos o tú lo oyes hablando de términos de Hayek de términos de Frederick de no sé qué de los padres fundadores de las escuelas de pensamiento de libre mercado escucha Marrero y después tú y yo vamos a hablar aquí a lo cortico tú y yo a ver se ha evidenciado en esta sección la importancia de que las esferas productivas comercial y financiera de los países que integran la unión eurasiática tiendan a una mayor y más eficiente integración como una de las vías para generar economías de escala a partir de la ampliación de los mercados pero esto economías de escala a partir de la ampliación no del esfuerzo de los compañeros no de la conciencia de los compañeros no del compromiso del puño de hierro firme de protección de la patria del ministerio del interior no generar prosperidad y generar calidad a partir de la ampliación de los mercados victoria para el capitalismo la mayor victoria del capitalismo es una el capitalismo ha seguido progresando y progresando y progresando y el capitalismo ya no se dedicó a convencer al comunismo de que el comunismo es bueno que el capitalismo es bueno ya llegó el momento en que el capitalismo dijo ok que tú dices que el comunismo es bueno sigue tú por ahí y yo voy a seguir por acá trabajando tranquilo ya vendrás a mis pies ya vendrás de rodillas ya vendrás arrastrado ya vendrás fracasado a tocarme la puerta y a decirme déjame entrar míralo aquí míralo aquí no pero tú vas a ver tú vas a ver todo lo que yo te tengo para que tú entiendas el giro para dónde va cuál es el lenguaje qué es lo nuevo qué es lo que viene y yo al final le quiero preguntar a los comunistas papi para ti que hay sí porque a veces cuando yo denuncio estas cosas me escriben la ciberclaria comunista y me dicen Eliezer mira que te duele mira que tú coges lucha digo no chico mira que yo comento porque a mí me gusta comentar yo vivo bien yo vivo muy bien y a no ser que algo extraordinario pase voy a vivir mejor porque estoy trabajando para eso porque vivo en libertad para eso porque estoy enfocado en eso dime qué hay para ti no pipo yo no lo comento porque me porque me dode no no yo lo comento porque tengo un canal de comentarios tengo un canal de análisis y por tanto te lo comento pero el que tiene que estar preocupado eres tú comunista que me ves comunista que me escuchas comunista que me criticas comunista que me comentas el que tiene que estar preocupado eres tú que aquí no hay nada para los comunistas aquí no hay nada de comunismo aquí se está vendiendo Cuba el capitalismo toda esta pila de millonarios ligados con todos los millonarios del mundo y usted sigue arrastrando la panza lamiendo nalga y hablando estupideces comunista que me ves desde Cuba el que tiene que estar corriendo preocupado eres tú que no tienes vida que no tienes pan que no tienes un techo no tienes nada bien sigue usted escuchando a Marrero a ver si usted encuentra algo de comunismo en el discurso de Marrero en el exterior ahora nos permitirán alcanzar superiores niveles de especialización y de encadenamientos que conduzcan a una más alta productividad mejor calidad de los bienes y servicios una mayor facilidad para el desarrollo de infraestructuras complementarias la conjunción de esfuerzos para lograr resultados científicos técnicos innovadores y otros beneficios derivados de los procesos integracionistas no hay nada ahí de ideología no hay nada ahí de derrotar al imperialismo no hay nada ahí de la lucha contra la explotación del hombre por el hombre no hay nada ahí que esté escrito en el capital no hay nada ahí que haya promulgado Marx ni que haya promulgado Lenin estamos asistiendo señores y señoras señoritos y señoritas estamos asistiendo en este instante al cambio de chaqueta de la oligarquía crapulesca comunista de Cuba hacia el capitalismo estamos asistiendo al momento histórico que a lo mejor la mayoría de los cubanos ni cuenta se han dado en el lleveitraje de la cola la supervivencia de la cosa no se han dado cuenta que los grandes oligarcas de Cuba dueños de la industria hotelera dueños de todo lo que puede valer y brillar en Cuba se han aliado con las crápulas del mundo con empresarios del mundo con millonarios del mundo con neoliberalismo del mundo con transnacionales del mundo y usted se quedó fuera del negocio allí yo no escuché un Tabarish allí yo no escuché un compañero de luz nada business business y más business desarrollo del mercado la fuerza productiva de la renovación aquí para allá mira por dónde vienen los tiros mi gente y tú ahora recorre las grandes extensiones de terreno de Cuba ver la gente botada en la parada muriéndose de hambre no ha desayunado no ha hecho nada lo cual indica que estas personas son una élite que están entrelazándose con todo ese capitalismo mundial a espaldas sin contar y sin tener en cuenta al 98% del pueblo que ellos han empobrecido que lo tienen en la más profunda miseria y con el cual no cuentan para nada lo único que quieren es que de cada familia se vayan tres y queden dos en Cuba para que los tres que se van mantengan a los dos que tienen en Cuba y los dejen a ellos hacer un negocio tranquilo a ver qué familia es esta que se vayan los hijos mantengan a los abuelos que se vayan los padres mantengan que se yo y la dictadura se lava las manos tienes pan compraselo a la Mipime bim bam bim bam que yo estoy muy ocupado haciendo dinero con Rusia a fin de cuenta el modelo económico que ya ellos impusieron es un modelo rentista de decirle a los chinos mira te voy a dar información de inteligencia una posición privilegiada para que espías ahí a los Estados Unidos dame para acá 10 mil millones de dólares y entonces yo tengo todo lo que necesito no tengo por qué desarrollar la base productiva de Cuba ni que los cubanos se empoderen ni que los cubanos mañana me puedan hacer a mí ninguna fuerza ninguna mantengo todo el mundo muerto de hambre pero ellos están como carmelinas mírenlo ahí ahora quién debiera estar encabronado quién debiera estar en la calle con palo pero para darle este en la cabeza los comunistas los comunistas de Cuba los que están en contra de la protección del hombre del capitalismo de las transnacionales del Lada capitalista porque entonces cómo es posible que tú Ana Meli no puede entrar a Cuba Ana no puede entrar a Cuba pero el Lada que ya no es capitalista que ahora ya el Lada no es de patria o muerte que ahora el Lada es un Lada patria y vida ah no el Lada sí porque vale 26 mil dólares y lo podemos vender y hay billetes de por medio entonces ya aquí olvídate del brete de los valores del marxismo leninismo si yo soy profesor del marxismo de leninismo hoy en un preuniversitario de Cuba en una universidad yo ahora mismo voy y busco una manila y me pego un lazo mínimo mejor que eso sería coger la manila doblarla en cuatro y meterla en el lomo este pero yo no yo soy capitalista yo estoy para donde él va yo estoy sentado esperando a que él llegue él va para allá para el capitalismo pero para él nada más yo lo quiero para toda Cuba él lo quiere para él pero los comunistas que han perdido 70 años de su vida hablando mierda en las escuelas cubanas tenían que haber ya estado en una huelga y que cuando se asome de la frente así de la raspadura allí de la plaza de eso le digan Marrero hay una huelga de 10 mil personas allá afuera ¿quiénes son los profesores marxismo de Cuba? está toda la gente de Santa Clara está toda la gente de las Tunas está la asociación de historiadores de Cuba ¿y qué reclaman? coño que los has tenido hablando mierda 50 y pico años 60 y pico años y ahora resulta que la revolución le quitó todo a los propios cubanos lo dejó podrir lo dejó caer cuando ya los cubanos no podían más de morirse de hambre se lo vendió a los rusos que ya son capitalistas hace rato y entonces antes teníamos un capitalismo autóctono propio mejorable pero extendido productivo responsable prestigioso en el mundo y ahora somos un país endeudado hasta luego con tremendo mal prestigio sin garantías jurídicas lleno de presos políticos en la más profunda miseria y ya lo que queda es vendernos prostituirnos al mundo y los marxistas están ahí plantados adelante que quieren la cabeza de Marrero porque Marrero acaba de decir en la asamblea nacional de Cuba que con el sacrificio de todos los compañeros que vamos nosotros a combatir la especulación y los que están traficando con cuatro aguacates y dos carretillas y media galleta le vamos a quedar a trompar y le vamos y ahora está para allá para Rusia vendiendo la tierra cubana vendiendo la soberanía cubana haciendo toda una serie de manejos con las grandes crápulas capitalistas rusas y mafiosas del mundo hoy puertopadre no tiene solución las tunas no tienen solución bolondrón no tiene solución pinar de río no tiene solución de dónde carajo son ministros estos de Rusia o de Cuba qué intereses son los que ellos responden a quién benefician a quién representan al pueblo de Cuba obviamente no es porque tú dices ahora el intercambio de tecnología qué tecnología le vamos a dar del Yarey a Moscú qué le vamos a dar una cepa de plátano no hay plátano qué le vamos a dar un pedazo de riel de la que era la línea del tren qué le vamos a dar qué transferencia de tecnología si ellos lo tienen todo y nosotros no tenemos nada y lo tienen todo porque se hicieron capitalistas lo único que le podemos dar es las nalgas a las mulatas que es además lo único que le interesa a muchos de los que van a Cuba bueno en ese sentido será un intercambio de tecnología sui generi pero bueno algo se le dará clase a los rusos de cómo mamar toto no sé algo le daremos los cubanos algo tendremos que darle porque no hay nada y ahí está este señor hablando al mismo level con esa gente por allá bim bam bim bam bim bam bim bam pero yo vuelvo y repito quién debería ser el principal acomplejado aquí el comunista porque es lo que está empezando a hablar y lo que está empezando a decir es lo que estoy diciendo yo hace 15 años él está empezando a parecerse más a Eliezer Ávila más a Otahola más al otro por detrás por detrás pero no es a mí el que está traicionando está traicionando a las bases comunistas de Cuba para ellos no hay business usted sigue ahí con su librito y su agenda anotando yendo para allá para la escuela ahí haciendo la inspección y haciendo para usted no hay billetes macho usted lo que hay es zapatos rotos peste a grajos peste a churres y a pladeres basura y que se te caigan los dientes y que cuando ya seas un viejo te mueras con tus cuatro medallas de hambre trancado en tu casa mira cómo está el yogur y yo no veo a los comunistas protestando lo cual me dice a mí que son tremendos inmorales son tremendos inmorales ahora es capaz que apoyen bueno seguimos